Como parte preventiva, ante la alerta contra el dengue emitido por el Ministerio de Salud, pobladores de los barrios de Somoto, con el apoyo de las autoridades municipales y la Policía Nacional, está realizando limpiezas en sus barrios. Estamos realizando una jornada limpieza en la cancha del sector 20, en honor al 33 aniversario de la Policía Nacional, de su fundación. Para esto, invitamos a los jóvenes que están en riesgo en las drogas, en actividades de delito, con el objetivo de comunicarles de paso que el gobierno de nuestro país, el objetivo de este gobierno es reintegrarnos a la sociedad y hacerlo útil. Aquí porque estamos apoyando, tanto la policía, como los del Poder Ciudadano, los jóvenes, estamos aquí para esto. Una campaña de las cuales los pobladores dicen será permanente, para evitar que las zancudas aniden en la maleza y sus huevos sean producidos. Y digo yo, porque es bueno, la funigación, que nos apoyaran en funigaciones en temporada de ahorita, pues, y en invierno. Ok. Y aunque nosotros no solicitamos el veneno, pero que tengan el acuerdo. Ya aquí lo que es en Somoto, tenemos como más de 20 casos ya confirmados y entonces esto es una alarma, pues, para el departamento, para el municipio de Somoto, específicamente para la ciudad de Somoto. Entonces estamos en estos sectores y nos restan, nos quedan siete días porque nos faltan 3.330 viviendas que familiar en la ciudad de Somoto y esperamos dentro de siete días nosotros terminar esta jornada. La población somoteña ha tomado las recomendaciones emitidas por las autoridades del Comopred para evitar el incremento del dengue. Con imágenes de Germán Alfaro, en Somoto Madrid, Eric Barrantes.